Antes de empezar este video te invito a que actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ningún próximo video, gracias. En el mundo existen gran cantidad de tribus, muchas de estas nunca antes vistas, el día de hoy exploraremos esta tribu la cual se dice que nunca ha tenido contacto con la civilización, unas increíbles fotografías de una tribu indígena que nunca había sido contactada por la civilización, esta tribu fue ubicada en la selva amazónica, estas fotos fueron captadas desde el aire y se pudo observar un grupo de personas en una comunidad tipo llano en el territorio indígena de la tribu Yanomami, en el norte de Brasil, cerca de la frontera con Venezuela. Cada sección de paja se cree que es la vivienda de una familia diferente, en la comunidad se estiman que habitan unas 100 personas, las cuales se encuentran en gran peligro por parte de los mineros de oro ilegal. Actualmente, el territorio indígena Yanomami, que abarca 9,6 millones de hectáreas, se encuentra protegido por el gobierno. No obstante, los forasteros, en especial los grupos delictivos, amenazan con violencia, destrucción del medio ambiente y enfermedades que pueden ser mortales para estas comunidades. Esta es una declaración según el activista veterano Yanomami y chamán David Copenagua, los mineros son como termitas, siguen regresando y no nos dejan en paz. Dicen que la tribu ha disparado flechas a los aviones pasajeros, huyeron de los forasteros y evitaron que los miembros de su propia tribu se pusieran en contacto con el mundo exterior. Los mineros se encuentran a solo 35 kilómetros de la comunidad que se estiman que son unos mil. La ubicación exacta de esta tribu aún no ha sido revelada exactamente para protegerlos. Según la organización Survival International, la tribu debe ser quien inicie el contacto con el mundo exterior, pero esta no da ningún chance y se mantiene cerrada al exterior. Las fotos vistas en este video fueron tomadas por un avión del gobierno del cual se encontraba explorando la minería ilegal. El contacto previo entre los Yanomami y los forasteros ha significado un derramamiento de sangre. En 1993, un año después del reconocimiento del territorio Yanomami, 16 indígenas, incluyendo un bebé, en la aldea Háximo fueron asesinados por parte de los mineros. Además, ha habido muchos más incidentes de indígenas atacados por mineros. Sus operaciones han causado también gran intoxicación por mercurio en estas comunidades. Por estas razones, los activistas de las comunidades Yanomami han pedido más vigilancia de su territorio. Sin embargo, el bajo presupuesto brasileño por conflictos internos ha debilitado la seguridad de los Yanomami. Antes de 1992, cuando no se había promulgado esta protección, un gran número de indígenas fueron destruidos por contactar con personas del exterior. El director de Survival, Stephen Curry, dijo, Estas extraordinarias fotografías son una prueba más de tribus aún más aisladas. Esta organización, además afirma, No son salvajes, solo son sociedades complejas y contemporáneas cuyos derechos deben ser respetados. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar sus tierras y darles la oportunidad de determinar su propio futuro. Si te ha gustado este video, entonces no dudes en compartirlo con todos tus amigos y familiares, dale like y suscríbete para más videos así. Sígueme en mis redes sociales para que estés actualizado de nuevo contenido. Sin más me despido y te deseo buenas noches.